Hola, mi nombre es Néstor Luis Bermúdez y estamos acá en el taller Iniciando en la Fotografía del Taller de Estudios Fotográficos TEF. Para comenzar es muy importante que hablemos del concepto de fotografía, en una primera instancia hablaremos del concepto de fotografía común, digamos, que se maneja, que puedes encontrar en la Wikipedia, por ejemplo. Es el concepto más generalizado que existe, digamos, dice acá, viene de dos palabras griegas, fotos y grafein. Fotos es el sustantivo luz y grafein es el verbo escribir. De allí que, por ejemplo, palabras como fotosensible, fotosensibilidad, es sensibilidad a la luz. Y grafein, por ejemplo, grafía de caligrafía, de escritura a mano, de ortografía, ¿no? Entonces, digamos, que sería, que podríamos dividir la palabra fotografía en dos de origen griego. Una es luz y la otra escribir. Digamos entonces que fotografía vendría a significar escribir con la luz. ¿De acuerdo? Esto es en su acepción más generalizada en el concepto más extendido que podemos encontrar en cualquier página. Sin embargo, debemos revisar otros asuntos concernientes al concepto. En el blog personal, que puedo colocarles el link en la descripción del video, pueden encontrar un artículo llamado fotografía, dos conceptos, dos concepciones. En esta primera instancia, este concepto de fotografía, como escribir con luz, sería un concepto tecnicista y podremos ver otro concepto, otra concepción, otra manera de abordar la fotografía, que es un poco más artístico, digamos, ¿no? Y aquí lo vamos a revisar con este extracto del libro El beso de Judas, del catalán Joan von Cuberta. En su capítulo, La escritura de las apariencias, comienza diciendo, ¿por qué llamamos fotografía a la fotografía? Pues porque William Henry Fox Talbot no sabía griego, o al parecer no sabía lo suficiente. Por lo menos eso es lo que aventura Wilhelm Fluser, el filósofo francés, de aquel notable científico británico que acuñó el nombre del nuevo procedimiento. Recordemos en esta instancia que en un principio la fotografía no fue llamada de este modo, sino de aguerrotipia, dado que su inventor, o al menos su padre principal, era el francés Louis Daguerre, y Daguerre pues bautizó su procedimiento como daguerrotipia. Entonces, en las primeras de cambio, la fotografía no se conocía con este nombre de fotografía, sino con el nombre de daguerrotipia, y daguerrotipo es el resultado de la ejecución de esta daguerrotipia, ¿no? Hasta que Fox Talbot, como dice acá, describe el procedimiento como fotografía, para darle, digamos, un sentido un poco más universal, y sacarlo un poco del contexto de Louis Daguerre. Entonces, él crea este concepto, esta palabra de fotografía. Ahora dice Foncuberta. El prefijo foto deriva de Fos, que significa luz, pero hubiese sido más correcto de letrear Fios. Con ello nos hubiéramos acercado a Fayén y Fayén, términos que deberían traducirse como aparecer y no como brillar, y que han originado palabras como fantasmas, fantasía o fenómenos. Esta lexicografía, por extensión, se relacionaría con espectros, ilusiones y apariciones. Fotografía, pues, significa literalmente escritura aparente, lo cual nos lleva, por extensión, a una escritura de las apariencias. Esto es lo que nos dice Joan Foncuberta, claro. Joan Foncuberta, que es un fotógrafo y un pensador de la imagen de origen catalán, como decía hace un instante, él tiene un acercamiento, una aproximación a la fotografía como un proceso de invención. Es decir, que la fotografía no registra la realidad, y eso lo vemos en nuestra siguiente lámina. Más adelante, en el mismo libro, en el mismo capítulo, dice él, la fotografía es pura invención. Toda la fotografía, sin excepciones. Entonces, de aquí, como repito, el enfoque que da Foncuberta es un enfoque orientado hacia la creación fotográfica. Entonces, claro, él lleva el concepto hacia la fotografía, esta escritura de las apariencias de la que hace, de la que acabamos de hacer mención, dado que ese es el enfoque que le está dando de una fotografía de creación. Es decir, bajo este criterio, la fotografía no está allá afuera, digamos, esperando por nosotros, sino es parte de la invención, del producto de la imaginación del creador, en este caso del fotógrafo, para luego llevarla a cabo, ejecutarla, de manera que, de esta manera, se crea una imagen, que es una imagen fotográfica. Según lo que dice Foncuberta, sería una imagen inventada, ¿no? Entonces, él dice que toda la fotografía es una invención. Ahora, yo estaría de acuerdo con Foncuberta en lo siguiente. Toda fotografía es una invención, dado que, desde el ángulo que decidimos enfocar nuestra imagen, encuadrarla, el momento en el cual disparamos, la lectura que hacemos de la situación que estamos viviendo, vamos a decir, en el fotoperiodismo, porque cualquiera podría aventurarse a decir, bueno, de acuerdo, pero el fotoperiodismo no es una invención, porque son eventos que están allí sucediendo delante de la cámara. Sin embargo, es muy importante pensar lo siguiente, que es lo que estaba diciendo. Desde el momento en que el fotógrafo, digamos en este caso el fotoperiodista, elige un ángulo, elige un encuadre y elige un momento para disparar, desde ese momento él está interviniendo en la escena, desde ese momento él está interviniendo en la imagen final, que será resultado de este cúmulo de decisiones pequeñas que ha llevado a cabo en su mente en fracciones de segundos, lo cual nos daría una fotografía que siempre va a ser subjetiva. La fotografía nunca es objetiva, siempre nos muestra el aspecto del fotógrafo, la visión del fotógrafo, desde donde él lo está viendo y cómo él lo está viendo. Entonces, en este sentido podríamos estar de acuerdo con Foncuberta en que toda la fotografía es pura invención, sin excepciones. Entonces, de este modo, tendríamos los conceptos contrapuestos de la fotografía como escritura de luz, en un lado, y por el otro lado de la fotografía como invención, como escritura de las apariencias, nos dice Foncuberta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es un poco el sentido del tecnicismo, la tecné griega, o por el otro lado, lo que sería la creación de la fotografía como un evento, como una cuestión interna, digamos, el interior, que viene desde dentro del fotógrafo hacia afuera. Esto sería por esta parte. Ahora, en este caso, yo preguntaría, un poco para establecer los criterios, ¿qué características diríamos que hacen de una fotografía una fotografía? Por lo general, en clases, los alumnos especifican una serie de características distintas, entre las cuales podemos mencionar que las fotografías son estáticas, que las fotografías capturan un momento, que tienen un sujeto, que tienen un fotógrafo, que tienen una emoción, que tienen un lenguaje, una estética, me han llegado a decir. Y todas estas son características válidas, para la cual nosotros vamos a, digamos, a someter un poco a revisión. Esta imagen que vemos allá sería una fotografía, por cuanto tiene un sujeto, tiene un momento, una situación allí que está sucediendo. El sujeto, evidentemente, sería el barco. Esta situación del barco allí estático, tiene, pues, un fotógrafo que está realizando la toma, y bueno, pues, es un momento que está detenido allí, ¿no? Ese momento, ese barco, no debe existir ya más delante de la cámara, no debe existir ya en ese punto, debe existir en cualquier otro sitio. Sin embargo, es muy importante, entonces, que revisemos esta aproximación, digamos, a la fotografía del modo siguiente. Si esta imagen es una fotografía, entonces, imágenes como esta, que estamos viendo, de mi pequeña hija, que tendría aproximadamente unos dos añitos. Ella, cuando prueba por primera vez el tamarindo de una bolsita de tamarindo, de una pasta de tamarindo, entonces, ¿ves? La expresión que yo tengo allí detenida de ella, va a ser por siempre esa expresión. Entonces, es importante, esto no es más que un archivo GIF, ¿no? Que conocemos muy bien hoy por hoy. Ahora, esta fotografía GIF, este archivo GIF, que yo llamo, como acabo de decir, fotografía GIF, nos representa varios dilemas, digamos. Existe un sujeto, en este caso la niña, existe, pues, una persona detrás de la cámara, que vendría a ser yo, existe un momento, una situación que está ocurriendo, y también existe un momento detenido delante de la cámara. Ahora, ¿qué pasa? Solemos pensar en un momento detenido como un momento estático, que es distinto, ¿no? En este caso estamos viendo un momento detenido, que se repite una y otra vez, y eso está muy bien. Es un momento detenido. Es tal cual lo que nos encontramos acá, con la toma del barco. Es un momento que está detenido, y ese momento existe solo mientras estemos mirando la fotografía, que es otro aspecto importante. La fotografía existe mientras la estamos viendo. Una vez que pasamos de ella, pues, ya no existe más. Vendría a ser el caso del archivo GIF, es tal cual. Allí existe ese momento mientras lo estemos mirando. Ahora tenemos casos como los del Cinemagraph, que vemos acá en este instante, un Cinemagraph. En este caso, el griego Costas Allianitis. Este Cinemagraph tuvo una premiación hace un par de años en un concurso en Europa, que ya se están haciendo concursos de GIF. En este caso, esto ellos llaman Cinemagraph, yo lo llamo un GIF con esteroides, porque es un GIF, pero un poco cambiado. La única diferencia con respecto al formato GIF, es que no podemos identificar cuál es el principio, cuál es el fin del GIF, del Cinemagraph, perdón. Cosa que en el GIF, si lo identificamos, se nota el brinco, digamos, del loop, del archivo que se repite. Sin embargo, en el Cinemagraph no podemos identificar este inicio o este fin. Es como si perennemente estuviese allí el movimiento constante. Esto es importante. Entonces, allí igual existe un sujeto, existe una situación, un momento detenido, que en este caso es todavía más paradójico, porque como decía, no tiene una sensación de inicio y fin. Entonces, y esto es fotografía también. Son fotografías GIF. Yo llamo fotografía líquida esto, porque tal cual como el líquido no podemos hacerlo. No podemos sostenerlo como una fotografía, aunque sea digital, podemos llevarla a un foto estudio, imprimirla y listo. Ya la hacemos material, digamos. En esta inmaterialidad de la fotografía, que hemos dado en llamar fotografía líquida, un poco asociado con los términos de la modernidad líquida de Sigmund Bauman, podemos entender. Entonces, esto nos recuerda, si quieren, un poco a la, por ejemplo, a la película de Harry Potter, en la cual en los periódicos las imágenes se mueven y en los cuadros igual. Son como archivos GIF. Y esto es muy importante porque nos determina de algún modo, como siempre, el cine, un poco mirando hacia el futuro y creando nuevas barreras para las cuestiones. En este caso, nuestra cuestión es de origen estético y de origen iconográfico, que vendría a ser la imagen como tal. Y esa paradoja de imagen detenida o de imagen en movimiento que nos vendría a representar la fotografía líquida. Bien, esto es por ahora lo más importante que tenemos que rescatar por ahora de este curso iniciando en la fotografía. Es eso, ampliar un poco nuestra visión con respecto a la fotografía, a lo que es una fotografía y a lo que podemos hacer y ser de ella, ¿no? De la fotografía, de la imagen fotográfica. Debemos ampliarlo un poquito, los criterios, de manera que cuando vayamos a realizar las fotografías podamos llevar esta ansia de comunicación que tenemos por el cual estamos iniciando dentro de la fotografía un poco más allá y más adaptado a los tiempos que corren actualmente. Muchísimas gracias. Esto ha sido todo por este primer video del taller de estudios fotográficos TEF, el curso gratuito iniciando en la fotografía.